Remolino de sol Por sendero de piedra y leyenda Treinta y trece me vuelve motivo Código secreto fácil de aprender De ser y sentir Olimar en el agua que corre Van las penas, los sueños y amigos Y el paisaje de afuera Cinco y seis, ya viene fiesta grande en el Olimar Y estuvimos por la intendencia Hablando con el secretario general, el señor Horacio Bordón Que precisamente nuestro compañero Roberto Valdivieso Hablaba sobre lo que va a ser esta fiesta junto a él Así que los invitamos a escuchar su palabra Bueno, es un gusto para nosotros hoy estar recibiendo A el señor Valdivieso y a Mier Que están presentando el espectáculo que va a realizarse El 5 y 6 de febrero En el río Limar Un espectáculo que estábamos, creo que todos esperando Hace poco estuvimos viendo el espectáculo de Cerno Que llevó mucha gente al río Y muchos disfrutaron además del trabajo de los artesanos Y gente que necesita moverse en esos tiempos que han sido muy difíciles Y ahora tenemos la oportunidad de recibir este espectáculo estos dos días Donde podremos escuchar algunos autores y cantantes olimareños Y el espectáculo de Maciegas Y pensamos que es una gran oportunidad para el pueblo Y agradecemos que nos hayan elegido para realizar el espectáculo Así que van a ser bienvenidos Y por supuesto tendrán todo el apoyo del intendente Del gobierno de 33 para que sea lo mejor y lo más disfrutable posible Muy bien, bueno, muchas gracias Los buenos días Y primero agradecerle a usted, señor secretario Por entender esta iniciativa que apunta No solamente a la valoración de los cantores de 33 Sino al pueblo de 33 Por eso en el nombre de la productora Sin Fronteras y Quimera Agradecerle la muy buena disposición El 5 y 6 de febrero En el río que más canta Por allí van a andar Caribe con K El Canario Martínez El Walter Ceballos, cantor olimareño Y el domingo 6 Más ciegas, viajeros del tiempo Y Cerno Para nosotros es un placer venir aquí a 33 Porque justamente en lo personal Y en el nombre de todo el equipo Nosotros este proyecto que está patrocinado Financiado por los fondos de incentivos culturales Nos dio la posibilidad de elegir los lugares El 33 en canto No se va a limitar solamente a A lo que se va a hacer los días 5 y 6 aquí Pero sí es el primero Y como es el primero Bueno, nosotros estamos felices de la vida Porque entendemos que la gente de 33 Y aquellos que no son de 33 Van a venir a pasar un fin de semana En donde van a tener la hospitalidad del olimareño Y van a tener y disfrutar de cantores Como que nosotros queremos mucho Que son compañeros de tantos años Como el grupo Cerno O como la Sabia Nueva Que es Walter Ceballos Y un plus Hablábamos con la producción de Caribe con K Ellos, bueno, nunca estuvieron en un espectáculo Como el que se va a realizar Así que yo creo que va a ser una gran fiesta Una gran fiesta Que es gratuita Que la gente va a disfrutar del río Alimar Y bueno, estamos justamente aquí en 33 Para ver todos los detalles Así que si bien falta un mes De la forma que trabajamos nosotros Y de la forma que trabaja la Intendencia Planificando las cosas Y llevándola a la práctica Para que esa noche sea una gran fiesta Y estoy seguro, seguro que así será Así que en el nombre de Quimera Producciones Y de Sin Fronteras Agradecerle e invitar a la gente Y que se preparen Porque vamos a pasar Ojalá el tiempo nos ayude también El tiempo es fundamental Pero yo sé que la gente de 33 Y cuando digo 33 Digo también los otros garantamentos Y la gente que estoy seguro Vendrá a Montevideo Hace poco recibimos La parte de la producción de Caribe con K Hay gente que me está diciendo Che, ¿qué día van a estar? Tal día Bueno, ese día queremos ir Estamos preparando excursiones Así que felices de la vida De poder estar un año más aquí en 33 Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Hola, hola, ¿qué tal? 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 Mi granja que usamos acá Y Gerardito Nieto Queremos invitar Porque estamos con Caribe con K El 5 de febrero En el Olimar de fiestas Así que Todos a seguir a la con K Espectacular Espectacular El Olimar de fiestas En 33 5 de febrero El Olimar de fiestas Con la más grande En el Olimar de fiestas De qué planeta es Mujer Con la que la de la canta Contigo Lo nuestro fue el fuego de estrellas Una confusión Es de una virosa Y un con Un lenguaje personal Y de todo el tiempo El chico me ha pegado Vuelta Y de todo el tiempo El chico me ha pegado Me sigo yendo Me sigo yendo Ves con los pies Hacia el cielo Y la cabeza Se me va Tras de ti De cuán suelo Y luego yendo Cada vez Y se semó Como un pez Lo nuestro fue el fuego de estrellas Una confusión Entre una virosa Y un mortal Con el nuestro fue el fuego de estrellas Solo tu yendo Un lenguaje personal Y después Y luego yendo Son las daganamente Mujer Y luego yendo Mujer Ten 이것도 Te haré Son las daganas Y 번째 Y después Un membran Son las daganas 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 Gracias por ver el video.